Bueno, pues hola a todos, yo soy Marcos, esto es Big Spain, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Ojo con el vídeo de hoy, porque en él vais a ver el último juguetito que Victorinox ha sacado a la venta. Marcos, el último juguetito, sí, sí, porque para mí no deja de ser un juguetito. Salí a la venta la semana pasada en todo el mundo, bueno, en todo el mundo no, aquí está, y en todo el mundo no, porque en países como México y muchos de Sudamérica aún no ha salido a la venta y tardará todavía algunas semanas. Hoy vengo a hablaros aquí, repito, el último juguetito que Victorinox ha sacado a la venta, el Mini Tool Fire End Set, o lo que es lo mismo, un juego compacto de iniciador de fogatas al aire libre. Seguro que muchos de vosotros ya os sonaba haber visto hace un año o dos algo parecido a esto. Bueno, tranquilos, porque en este vídeo os lo voy a explicar todo, de dónde sale esto y cómo ha llegado a comercializarlo Victorinox. Pero antes de pasar a verlo y de explicaros todo esto, como siempre tengo que hablaros o tengo que recordaros a los dos colaboradores del canal. Si sois de España, pasaros por la web de Cuchillería Gómez de Pamplona, donde tienen todos los productos Victorinox con un 10% de descuento. No olvidéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo. Y si sois de México, pasaros por la web de SwissShop.mx, donde canjeando el cupón VICKSPANE, obtendréis un 10% de descuento en todos los productos Victorinox. Ahora sí, ¡vamos con la intro! Bueno, pues ya estamos de vuelta y como os acabo de decir, hoy vengo a hablaros de un juego compacto de iniciador de fogatas para el aire libre. O sea, lo que es lo mismo, algo con lo que podéis hacer fuego en vuestras excursiones al campo. Estas tres piezas que estáis viendo aquí son, digamos, tres pedernales, que vienen a sustituir a un pedernal grande como este. ¿Vale? Todos sabéis lo que es un pedernal, un ferrocerio. Pues esto no dejan de ser tres mini pedernales con seis yescas helicoidales a prueba de fuego. Y algo que me gusta mucho, que han hecho esta gente de Victorinox, entre comillas, es que los tres pedernales brillan en la oscuridad. De hecho, vais a verlo ahora, vamos a darle chicha, vamos a apagar aquí la luz y vais a ver cómo brillan en la oscuridad. Vamos a cargarlo bien. Como estáis viendo, vienen en tres colores diferentes, naranja, verde y azul. Y el que más brilla, sin ninguna duda, es el verde. Vamos a mantenerlo un poquito más para que lo veáis. Porque ya lo he probado, ¿vale? Pero el que más brilla, sin ninguna duda, es el color verde. Vamos a intentar que brille el naranja. Vamos a quitarlo. Bueno, pues el naranja brilla poco. El azul brilla poco. Es verdad que en la cámara no se aprecia todo, pero bueno, quiero que lo veáis. El amarillo, el verde, digamoslo así, mola mucho. Mola mucho cómo brilla. Y el naranja, pues no sé por qué, de verdad, no brilla tanto. Bueno, dicho esto y presentados un poquito estos tres pedernales, vamos a darle vuelta al blister. Porque como habéis visto, vienen presentados en este blister que me gusta mucho la presentación. Me recuerda también a esos cuatro mini destornilladores que Victorinox sacaba a la venta este año 2021. No confundamos los mini destornilladores con los pedernales, ¿vale? Con este kit de iniciador para fogatas. Vamos a darle la vuelta, vais a verlos, pero vamos a darle la vuelta. ¿Por qué? Porque tengo que deciros algo. Y es que seguro que muchos de vosotros ya habíais visto estos pedernales en algún sitio. Sí, los fabricaba la empresa, a ver, que quiero que lo veáis bien, la empresa Tortoise Gear en USA, ¿vale? Y lo que han hecho es venderle la idea a Victorinox. Porque hasta ahora no lo comercializaba Victorinox, sino la propia empresa Tortoise, ¿vale? No sé a qué acuerdo han llegado, tampoco me he metido. Yo lo que sé es que esos pedernales o ese kit FireEint que podéis encontrar antes bajo la marca Tortoise Gear, ¿vale? Ahora lo podéis encontrar de manera original. Lo han presentado a Victorinox, han pasado todos los controles de calidad y Victorinox ahora lo empaqueta con su cartón, con su blister y con su logo, ¿vale? Importante. Así que no deja de ser, digamos, lo mismo que fabricaba Tortoise Gear, pero ahora con la marca de Victorinox. De hecho, ahí lo veis. Made by Tortoise Gear in USA. Y luego, como no, pone Victorinox AG. Dicho esto, vamos a irnos a este apartado donde en español pone, atención, ¿eh? Haga fuego en un santiamén con esta solución compacta y confiable a prueba de agua. Es verdad que las yescas dicen que son a prueba de agua, ¿vale? Que cabe en un sacagorchos de su Swiss Army Knife de Victorinox. Disponible en tres colores que brillan en la oscuridad. Ya hemos visto que bueno que sí que brillan para una alta visibilidad y pone, si se utiliza correctamente, un Fire Ant, o sea, uno solo de los pedernales, puede usarse aproximadamente 100 veces. O sea, que no son para siempre, obviamente se gastan, ¿vale? 100 veces. Y un Elix Tinder, o sea, lo que sería la Yesca, ¿vale? Podría durar entre 1,5 y 2 veces según las condiciones. Ahí sí que ya no lo entiendo. Podríamos partirlo a la mitad. Entiendo que se pueda partir a la mitad y echar al fuego, bueno, echar al fuego, utilizar medio, medio, media Yesca y que nos sirva para más veces, para 12 veces, ¿vale? Eso es lo que entiendo. Bueno, una vez hechas las presentaciones, vamos a abrirlo y vamos a ver exactamente cómo son. Vamos a coger esta Victorinox Hutzman vamos a quitar el precinto que tiene por aquí por el lado así despacito, vamos a quitárselo, ¿vale? Y vamos a ver de mejor manera estas piezas, este nuevo set compacto de iniciador a fogatas. Me gusta mucho la presentación, vuelvo a repetirlo. Para abrirlo simplemente tenemos que levantar esta tapita y supongo, porque estaba sin abrir, yo no lo había abierto, supongo que, vale, ya accederemos a ellos. Ahí los tenéis, ¿vale? Y diréis, oye Marcos, ¿son exactamente iguales? ¿Son exactamente iguales que los que comercializaba la otra empresa? O sea, son iguales, iguales, iguales. Bueno, pues la respuesta la vais a ver ahora mismo, porque yo tengo, gracias a mi amigo Dani, los, digamos, antiguos o los no originales, ¿vale? Estos tres son no originales y vamos a compararlos ahora mismo. Vamos a coger, por ejemplo, el verde, venga, que es el que, no sé cuál quedará mejor en pantalla, el azul. Y yo lo que he visto es que la única diferencia, a ver cómo lo hacemos para que lo veáis bien, ahí, la única diferencia es que estos no llevan el logo de Victorinox puesto, o sea, impreso, digamos. Y los de Victorinox sí que lo llevan. ¿Vale? Aquí, ¿veis? A ver. Es que es complicado porque es algo muy pequeñito. ¿Veis ahí el logo de Victorinox? Ahora lo estáis viendo, ¿no? ¿Veis el logo de Victorinox? Vale, ahora no lo lleva, ahora no lo lleva, ahora sí lo lleva. ¿Veis el escudo de Victorinox? Sin embargo, los que fabricaba Tortoise, aunque llevan aquí como una marquita, pero no es el logo de Victorinox, sin embargo, los de Tortoise no llevan el logo de Victorinox, así que eso sería la mejor forma para distinguirlos. Por lo demás, son exactamente iguales el kit que vendía Tortoise, a través de su página web, creo que era, ¿vale? Que estos nuevos de Victorinox. También es verdad que los de... Yo, si tuviese que comprarme unos, elegiría los de Victorinox. ¿Por qué? Porque de cara a colección, son más coleccionables, el hecho de que lleven el blister y que tienen el logo de Victorinox y demás, ¿vale? Y luego de cara a si hay algún problema de que no funcionen o cualquier cosa, siempre podemos reclamar a Victorinox. ¿Podríamos reclamar a Tortoise? Pues seguro que también podemos reclamar a Tortoise, pero bueno, yo obviamente me fío más de Victorinox, que es una empresa con más de 130 años de historia. Vamos a ver cómo se colocan en el sacacorchos. Tenemos nuestra navaja, nuestra hutsman, y lo que tenemos que hacer es, primero colocar la yesca lequeoidal, vamos a coger una de aquí, por ejemplo, aquí la tenéis, vamos a cogerla, si queremos portarla, la metemos dentro del sacacorchos de esta manera, ¿vale? Hasta el final, ahí, ahí más o menos, ¿vale? Y ahora cogeríamos nuestro pedernal, en este caso cogemos el verde, por ejemplo, y lo metemos aquí. Y de esta manera podríamos llevar las dos cosas, tanto, encaja bien, ¿eh? Hay que meterlo un poquito más dentro, pero encajaría bien. De esta manera podríamos llevar el kit completo en nuestra navaja Victorinox. Podríamos llevar una yesca, que según ellos podría dividirse en dos, para dar para dos veces, y uno de los pedernales. Podemos llevar el que queramos, el naranja, el azul o el verde. A mí particularmente me gusta más el verde. ¿Qué conseguimos con esto? Porque imaginemos que no todo el mundo tiene que hacer fuego todos los días. De hecho, ¿cuántas veces habéis hecho fuego vosotros en el último año, por ejemplo? Venga, ¿cuánta gente? Yo creo que es un producto más de postureo o coleccionable. Está muy bien, porque a todos nos gusta hacer fuego cuando hacemos nuestras excursiones al campo o al monte, pero ojo además en los tiempos que corren y ojo en la temporada en la que estamos, porque, por ejemplo, en España estamos sufriendo muchísimos, muchísimos incendios y la mayoría de ellos son provocados, así que ojo, sobre todo ahora en verano, con hacer fuegos al aire libre. Ojo, ¿que lo queréis hacer fuegos en vuestra casa, en vuestro jardín y demás? Yo no me meto, pero ojo con hacer fuegos al aire libre. Estéticamente queda muy bien y sobre todo, si no nos gusta llevar la yesca, porque es verdad, yo no veo que acabe de encajar bien. No lo veo... A ver, ¿podremos meterlo un poquito más? Ahí ya no se mete más. Aquí tampoco. Yo no veo que llegue a encajar del todo bien, porque como veis no asienta del todo bien, pero bueno, está chula. A mí me parece muy buena idea y si Victorinox ha escogido la opción o lo ha dado de paso y no empiezan a comercializar ellos, es que les ha gustado bastante, ¿vale? Ya sabéis que Victorinox son bastante reticentes a actualizar sus productos, sus catálogos, ¿vale? O a ponerse al día con lo que la gente le pide, no con el progreso, digamos así, ¿no? Así que esta manera sería la forma de transportarlos. ¿Y cómo sería la manera de utilizar este kit o este juego de iniciador de fogatas? Pues lo tenéis de manera muy fácil y muy sencillo, no os lo voy a enseñar yo, sino... Mira, además se deshace, hay que tener mucho cuidado, se deshace. Tenéis que tener... O podéis ver cómo funciona de una manera muy sencilla. Y es a través de ese vídeo que os estoy dejando, donde como estáis viendo, en nuestra navaja tenemos tanto el... Los tres pedernales, bueno, en este caso llevaríamos un pedernal como una yesca y simplemente tendríamos que coger nuestra yesca, deshacerla, meterla dentro de donde vayamos a hacer el fuego y... Por tema de fricción, utilizar nuestro pedernal, ahí en este caso lo están utilizando con un serrucho, pero se puede utilizar prácticamente con cualquier herramienta de nuestra querida Victorinos y de esa manera haríamos fuego. La verdad es que, vuelvo a repetir, a mí el sistema me gusta bastante, pero no sé, no sé si será realmente útil, si será una cosa que llevemos en nuestra navaja y realmente la utilicemos o no. No lo sé. Me gustaría que me dejaseis en los comentarios qué os ha parecido vosotros el invento. Si os gustó, si llevabais tiempo ya detrás de él, si no... Y muchos de vosotros diréis, oye Marcos, pero esa yesca cómo se deshace, que parece que se deshace de manera muy fácil, de qué está hecha, pues realmente no sé, parece como si fuese vela, voy a deshacer una para que la veáis, voy a deshacer una de estas, ¿vale? A ver. Ahí estaría y así se deshace una de las yescas. En este caso, parece vela, pero luego parece como si fuese tela, como si fuese... ¿Veis que tiene pelitos? A ver. ¿Veis? A ver. ¿Veis ahí que tiene pelitos? Sí, sí lo estáis viendo más o menos. ¿Veis que tiene pelitos? Pues entiendo que, siendo curiosos, lo que podríamos hacer sería partirlo en la mitad y de esa manera, de esas seis yescas que lleva, pues utilizaríamos, las utilizaríamos para doce veces. Bueno gente, pues poco más hasta aquí. El vídeo de hoy, como acabáis de ver, sigue sin alumbrar o sigue sin reflejar, digamos así, el ferrocerio, el pedernal de color naranja. No lo sé por qué, no llega a dar la suficientemente luz. Me gustaría que me dejéis en los comentarios, os vuelvo a repetir, ¿qué os ha parecido este juego de iniciador a las fogatas para el aire libre? Si os lo vais a comprar, si no, si ya lo habéis visto, si es la primera vez que lo veis, dejadme en los comentarios que os ha parecido el vídeo. Por supuesto, si os ha gustado el vídeo, la mejor forma de demostrármelo es apoyándolo con un gran like, suscribiros si no lo estáis y si ya lo estáis, no olvidéis pa 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 activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo donde si no, aquí en Big Spain, en vuestro canal favorito de Victorinox. Este sí, este sí, es el original, el mini tool FireAint Set. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo donde si no, aquí en Big Spain. Chao. 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 Chao.